Porque sabemos que nuestros tutoriales te son bastante útiles, esta vez te traemos una nueva versión, pero centrada en fotografía. Así que si eres un ávido fotógrafo, pero no tienes los equipos suficientes, aquí te mostramos cómo hacer tus fotos más divertidas y sin mucho presupuesto. ¡Chequéalas a continuación! Empecemos con estas cuantas técnicas que te encantarán. Seguramente conoces el famoso efecto bokeh, que hemos visto en muchas fotografías profesionales. Sin embargo, con este simple truco y usando tu celular, tú también podrás lograrlo. Solo tendrás que coger un vidrio, de preferencia para que sea más fácil de manejar, un par de anteojos, mojarlos un poco con un spray de esta manera y el centro dejarlo libre. Ahora acerca a tu celular al lente lo más que se pueda, hasta tener este tipo de efecto. ¿Qué tal? ¿Amas el efecto vintage o retro en tus fotos, pero los de las aplicaciones no te convencen? Pues con solo un pedazo de panty podrás llevarlo a donde sea que vayas. Necesitarás un pedacito pequeño más o menos de este tamaño. Deberás enrollarla en la cámara de tu celular hasta que quede ajustado y colocar una partecita justamente en el lente. Tendrás un look como este. También puedes tener resultados como estos solo con colocar otro celular debajo del lente del tuyo para poder tener un efecto de reflejo en tus fotografías. Bastante cool, ¿no? Este truco también se puede aplicar a gran escala, pero en vez de que el reflejo sea de otro celular, esta vez será con un vidrio más grande. Necesitarás también una laptop, algo para apoyar, que puede ser un libro y una cartulina negra. Coloca el fondo que más te guste. Hay muchos en YouTube que son de uso público. Y listo. Ideal para fotografiar objetos creativamente. Por otro lado, si tu onda es más artística y quieres fotos más particulares, te dejamos estos cuantos trucos caseros. Para el primero, necesitarás una linterna y la parte de atrás de un disco para lograr retratos de este tipo. También puedes utilizar una bolsita tipo Ziploc, meterla en la cámara de tu cel, pintar la mitad del lente de un color y la otra con un color diferente. Te dará un bonito efecto con filtros de colores. Y si quieres explorar aún más tu creatividad, este truquito no te fallará. Solo busca un jarrón donde puedas meter tu celular, llena con agua tu lavadero o algún espacio donde puedas hacerlo. Coloca el jarrón, mete un poco tu rostro en el agua y toma fotos con disparador. Dará un efecto bajo el agua super cool. Genial para explorar tus autorretratos. Para finalizar, te dejamos una yapina, esta vez de video. Si estás harto de que al momento de grabar con tu celular no tenga un efecto pulcro por el movimiento de tu mano, puedes solucionarlo con este simple tip. Corta de esta manera un vaso descartable, que te servirá como base para colocar tu celular. Ahora podrás tener tomas con mayor estabilización. Y también, si quieres algún tipo de movimiento de cámara, puedes colocarle abajo del vaso una revista. Y solo tendrás que jalar de ella para un traveling seguro. ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Ahora sí, estás listo para fotear como un profesional. ¡Suscríbete al canal!